Realmente en este momento estamos bien, se puede decir, porque tenemos solamente 10 casos activos de COVID. Venimos con estos números hace un par de semanas ya. Si bien desde noviembre que tuvimos la primera ola de contagios, hemos tenido 3 ola de contagios, ha sido noviembre, enero y marzo, y ante la situación que padecen nuestros vecinos como Sengler, Sarmiento, o nuestro centro de referencia que es Comodoro, están realmente colapsados. Nosotros estamos medianamente bien. Bien, Gustavo, y con respecto al hospital, digamos, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo es el equipamiento? ¿Cómo es el personal, el recurso humano? Porque hemos dialogado constantemente con diferentes directores de hospitales y lo que falta es el recurso humano, ¿no? Un recurso que está desde el momento cero de que comenzó esta pandemia, que ya están cansados. ¿Cómo es la situación al respecto en Río Mayo? Bueno, sí, como usted lo menciona, la situación es muy similar en toda la provincia. El recurso humano, ya hace años que la gente se ha jubilado, no ha habido muchos ingresos, pero nosotros logramos incorporar dos médicas, lo que ha hecho dos meses, por lo que hoy tenemos un número de cuatro médicos, que es el número ideal para que funcione el hospital. Estuvimos cuatro meses con un solo médico, con el doctor Gómez, que encima agarró las dos bolas de COVID. Realmente la pasamos bastante mal, pero hoy también en los que es el recurso humano, por lo menos en la parte médica estamos bien. Igual faltaría por ahí un poco en la parte de enfermería o otra área del hospital, pero si se está pudiendo llevar, lo más importante es el recurso médico, que ya pudimos ingresar dos médicas. Y Gustavo, según los que nos comentás en cuanto a números, en esta tercera ola que mencionás, sería la menos complicada que están teniendo. Sí, sí, nosotros tenemos hoy a la fecha 10 casos solamente activos. Estamos teniendo un caso por día y así como ingresa un caso nuevo, uno se va de alta, entonces se mantiene esa meseta de 10 números, de 10 casos activos. Esperemos poder continuar, porque realmente Sarmil está colapsado, el sistema de salud y Comodoro está peor. No hay camas, la terapia es llena, la internación es llena, entonces para nosotros lo que tenemos que derivar de todos los pacientes de gravedad para estos hospitales es un problema importante. Claro. Gustavo, ¿y cómo están realizando, cómo están llevando adelante el plan de vacunación? Bien, bien, bien. Por suerte nosotros tenemos alrededor de mil vacunados ya en la localidad, que representa aproximadamente entre un 25 y 30% de la población. También hemos vacunado en la zona rural, en Chalía, que es una reserva de origen. Así que vamos bien, bien porque nos proveen de vacunas desde Comodoro, así que continuamente estamos toda la semana haciendo la vacunación. Y con respecto a los cuidados personales de cada uno de los que viven allí en la localidad, ¿ustedes ven que se respeta, se mantienen las distancias, lo que respecta al cuidado de no compartir diferentes mates o bebidas para poder evitar el contagio? Sí, sí, la gente acá por ahí favorece que es una localidad chica. Es más fácil poder educar o poder concientizar a la gente. Y realmente la gente tomó conciencia, uno cuando puede ir a, por decirte, por ejemplo, uno va al banco y se respetan las distancias en las colas, el comercio también, determinada cantidad de personas que ingresan, la recupera afuera. Y yo creo que son factores fundamentales para poder combatir este virus, porque si bien está la vacuna, no garantiza que no te contagies, igual te contagias. Y bueno, al haber tantos contagios, lo que sucede en el sistema de salud, que se colapsan.